Y es su nombre, vamos, 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 vamos lanzando Vamos, 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 vamos lanzando Muyo, muyo rispa, muyo, muyo rispa Muyo, muyo rispa Con esto nos vamos Chao, chao, chao Vamos lanzando como son danzas Como son danzas, como son danzas Una varecita, otra varecita ¡Saltando! ¡Saltando arriba para grisgo! Porque te amo, porque te adoro Porque te amo, porque te adoro ¡Saltando arriba para grisgo! ¡Vamos, muy muy rispa cosucito! Muyo, muy rispa, que relazo Muyo, muy rispa, adorazo 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 Voy, veorisco a adoración Dios, da y tan, anhí ma Vá y me a de corazón Dios, da y tan, anhí ma Vá y me adoración Dios, da y tan, anhí ma Vá y me a no Pine Dios, da y tan, anhí ma Vá y me adoración Qué bonito Una vuelticina Una vuelticina Una vuelticina Una vuelticina Manito con manito Manito con manito Manito con manito Sube a los Sube a vuelta arriba Arriba la manita, suba más arriba, arriba la manita ¡Saltando! ¡Saltando arriba para Cristo! ¡Saltando arriba para Cristo! ¡Saltando arriba para Cristo! ¡Qué amo precioso! ¡Precioso Espíritu Santo! ¡Fuerte! Repolineando, alabemos, repolineando, adoré ¿Cómo dice? Repolineando, alabemos, repolineando, adoré Todos saltando, alabemos, todos saltando ¡Saltando, saltando! Todos saltando, alabemos, todos saltando, adoré ¡Arriba! ¡Saltando arriba para Cristo! ¡Cómo alabemos! ¡Ay, ay, ay! ¡A nuestro Dios! ¡Adoré! ¡Vamos, José! ¡A nuestro Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡A nuestro Dios! ¡Adoré! ¡Qué bonito! ¡A ver cómo dicen estos pasos veros así! ¡Mira qué bonito danza! 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 ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Que suba con la danza! ¡Ven! ¡A los cielos! ¡Vamos, vamos, 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 danzando! ¡A trencito, a trencito! ¡Súbete al tren! ¡Súbete al tren! ¡Súbete al tren! ¡Oye, qué pasó! ¡Eh, eh!